¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a la vuelta del derbi digital con Tutiu Gravesen aquí presente Mirad como ves a la camiseta, el muy hijo de la gran... Si seguimos en su canal, pues ya sabéis, jugamos un partidazo allí increíble Muy épico No vamos a hacer spoilers, pero brutal Fue algo prácticamente sublime, excepto por tal vez el resultado, pero bueno, ir allí y verlo, tenéislo abajo en la descripción Y en mi canal vamos a hacer una tanda de penaltis, llevamos aquí como tres cuartos de oro esperando que se procese de todo el tema y todo el tinglao Y bueno, pues ahora por fin podemos jugarlo Dicho esto, manes, el que pierda, ¿qué era lo que tenía que hacer? El que pierda, va a besar el escudo del otro Vosotros poneros... Es que acabo de ver un... me acaba de pasar un flashback, tío, de Lopi besando un escudo al olvido Y esto podría ser... pero... Igual me entra una herpes, igual se me para el cerebro, entra un ataque epiléptico, aquí puede pasar cualquier cosa, chico Igual es más guapo, vida Mira, es lo que me dice aquí Steve Y es que ya lo estoy rezando y ya me está... mira, fijaos, ya me está entrando por aquí un poco de tu moro, así de... 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 de Sida Pero bueno, vamos a ir con el tema, además voy a hacer una cosa aquí muy táctica I'm sexy and I know it Únicamente que no me vea la vista de este chaval porque si no me destroza Porque ya sabéis que hay un tope gama en Nota y un... fuera de clase Entonces así no tiene contacto visual siquiera, va a ponerlo súper jodido Voy a ganar este partido Vamos Sporting, vamos a... Eh, no canto que si no llueve Vamos a ello Charly Carmona de primero, Duye Choc de segundo muy... no, 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 espera, espera Douglas empieza... no, no, Douglas es el quinto El quinto, sí, sí, Nacho Cases... Amor de fiesta, no, amor de fiesta... Choc con expulsaciones, oíste Choc, oíste está con la puta abierta, hermano ¡Adiós! ¿Cómo ahí vas? Ahí va... Bueno, yo lo tengo, hermano Yo ahí también, ¿qué? ¿Estás? Vale... Va, eh... Suerte, eh... Suerte... Ojalá no lo tengas... La buena tinta de vaina... ¡Empiezo yo! ¡Vamos Esteban, que te lo vas a merendar! ¡Vamos, una ching! ¡Vamos, una ching, eh! Con clase, eh! Como tú sabes... ¡Va! ¡Va! ¡Como te tundes, hermano! ¡Vamos, pichu! Mira, el mismo te voy a tirar, el mismo te voy a tirar, eh... Ya trombo, eh... ¡Ahí voy, eh! ¡Hijoles, eh! ¡Vamos, Chop! ¡Vamos, Chop! ¡La mata, chaval! El croata... Todo pulsación es ahí... ¡Vamos, Linares! ¡Quita, hermano! Linares! ¡Mambo, y con ese Doshars no puedes fallar nunca, tio... ¡Puedes fallar nunca, joder! ¡Alementándola, ahí! Y el 23! ¡Hostia! ¡Ay, chu! ¡Ay, tobillinos! ¡Ay, tobillinos! ¡Ay, tobillinos! ¡Vamooo! ¡Toma ahí, máquina! ¡Hay esta! ¡Vamos, con un segunda red de ni lo he dado en tercera! ¡Vaya gatillazo, tu! Vamos, Charly! ¡Vamos, gringo! ¡Joder! Pero, muy fácil! ¡Muy fácil, tío! Tienes que marcar, eh Tienes que marcar, eh ¿Quién es? Erice, Erice Tapa mucho el pichu, eh Vibra el mando, tío Sí, a mí también, porque tienes que marcarlo, tío ¡No! Así me pregunaste, terrible Pero acabáis de verlo, terrible rodura Se me lo pierdo siempre ahí, eh Andale, güey Me carquín, tú, Douglas, tío No estamos locos, Douglas Confiamos en ti ¡No! ¡No! ¡No, Douglas! ¡La panentilla de Douglas, tío! ¡Pero bueno, Douglas, de mí! ¡Hostia puta, tío! Tienes que marcar, sí, sí Hostia, tú, que se me bugeó el mando No te vas No No, 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 que se bugeó No me voy a aportar, en serio, eh A ver, ojalá de otra vez, eh Pero a ver ¡Mira, mira, colgado! ¡Mira, mira, vístelo, vístelo! Se bugeó, eh, terriblemente Es que tengo miedo de mover y que me tire No, no, es que se mueve, si mueve es tira fijo Bueno, va, a ver, tú tira Esto, ya lo que di en el directo, tío ¿Tú lo hay para allá? ¿Tú lo hay para allá? Vamos, Pichu Ah, vale, es que hay animación, joder Vamos, coche Mira, mira que tensión Mira, mira como muevo la cámara Me da ¡Uuuu! ¡Bien! ¡Que paranú colgado! ¡Pero, pero hermano! ¡Pero hermano! ¡Que me lo queréis poner en la escuadra! Pero Pichu, ya es mucho murciélago, tío ¿Tú has visto cómo voló ahí el pájaro loco? ¿Eh? Cabo en rojo, tío Bueno, es que a ver, a los penaltis Y conste que tenía que haber ganado primero Porque y paré un penalti que entró igualmente O sea, un atraco anormado terrible ¿Me dijiste? ¿Me acaba de hacer la psicológica o soy yo? O sea, le iba perfectamente el mando Eso fue la psicológica No, esto ¿Ya te prestabas, tío? No, a ver, a ver Sí que sabía que... No, no sabía nada O sea, me decía así Yo pensaba que se me había jodido el mando Y estaba desquiciando Y iba a reventarlo contra la pared Pero bueno Y es lo que hay, es lo que hay Aquí tenemos un fallo técnico-táctico Ahora muy importante Quedamos empatados, tío ¿Quién ves al escudo de quién? No ¿No? ¿Qué quieres hacer? Cuéntame Cuéntame Aquí no hay empate No hay empate Si me grandes son Solo ganan España Todo el mundo y todo Viene aquí No hay quien ha ganado a mí los penaltis Vaya co... A mí, un tío del Sporting No, es que no voy a empatar Es que le tengo que ganar Le tengo que ganar Vale Hacemos una cosa Cuenta ¿Qué te parece si echamos Un desempate definitivo? Absoluto Absoluto ¿Quién gane, gane? ¿Quién gane, gana? Gana ¿Y quién pierda? ¿Quién es lo que hay? ¿Quién pierda sume, no? ¿Y es lo que hay, manes? ¿Y es lo que hay? Bueno, ¿y cómo lo quieres hacer? ¿Dónde lo quieres hacer? Es verdad, chicos Me acabo de abrir un canal En FUTBI Tenéis abajo en la descripción Muchas cosas Y tal Bueno, yo tengo que ponértelo yo Porque es mi canal O sea, no vengas aquí queriendo poner tú O sea, vienes con la camiseta de lo viendo En mi canal Y diciéndolo que va en la descripción, ¿no? Sí, claro Bueno, vamos a ponerlo porque sí Porque iba a ponerlo, ¿sabes? Yo mando en su canal, ¿eh? Manda, manda, manda Tenéis abajo Mi canal de FUTBI Que me acabo de abrir Entonces, vamos ahí En exclusiva O sea, es que no está en ningún lado más Y vamos ahí, exclusiva Y vais a ver a Elopi Besando el escudo de los viejos Hostia Yo no digo más No digo más Bueno, chicos Yo, donde manda patrón No manda marinero No voy a achicarme Porque uno del Sporting No se achica en la puta vida Yo voy a ir ahí con todo Porque ya se vio en su canal Así que vamos a ir al canal de FUTBI De Gravesen Ir allí, registraros Reventar a Like Suscribiros Dar amor a los dos vídeos A la ida, a la vuelta Al desempate definitivo Y espero Que sinceramente no me toque avisar El escudo de eso Porque si no, igual garro Una baja psicológica De lo que voy siendo Por lo menos, por lo menos Hasta el año que viene Que este vídeo estáis viéndolo el 30 El 30 O sea, el último día El 31 El último día del año O sea que Por lo menos hasta el año que viene Pillo la baja psicológica Nada, manes Ahí yo, socio Vamos a ello Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil